Primero vamos a hablar un poquito, ¿qué te parece? De lo que fue el partido entre Liverpool-Peñarol y el Estadio Centenario. Te voy a ser sincero, voy a arrancar yo para darte un puntapié inicial. Dale. No le tenía tanta fe a Peñarol. Era difícil confiar que era un partido ganable desde la previa, ¿no? Pero era Peñarol, creo que vos hiciste un video... Bueno, lo hiciste después, ¿no? Que no estábamos muertos. Ese fue un postpartido, creo que... Muertos nunca, una cosa así, titulaste. Sí. Y bueno, esa era la esencia que todos teníamos a la espera, ¿no? De que Aguirre y el plantel se den cuenta que están, sobre todo el plantel, en Peñarol. Y pudiera sacar algo que nadie esperaba con gran confianza, ¿no? Y apelábamos a Liverpool que le pesara la final, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. A los cuadros chicos les está siendo difícil últimamente, bueno, históricamente, dar ese paso. Le pesó la final a Liverpool, porque te voy a decir lo siguiente. Yo lo dije en el video, en el postpartido, dije... Qué curioso que Siles y Luciano Rodríguez no hayan funcionado. Esto obviamente no lo dije como que se cagaron. No, lo que estoy diciendo es que... No sé si son jugadores, por ejemplo, en el caso de Luciano Rodríguez, que si bien jugó una final del Sub-20, con la... en el Mundial, ¿no? En Argentina. Creo que esto no es lo mismo. Creo que hay otras cuestiones. Luciano Rodríguez ya es sabido que es hincha de Peñarol. Es difícil jugar contra la hinchada que sos hincha en contra en el Estadio Centenario, en una final que estás prácticamente que a 90 minutos de salir campeón por primera vez. Imagínate todos los premios que hay, toda la cabecita como trabaja. Y eso por un lado. Por otro lado, ¿te acordás que yo te había dicho una vez, hablando, por ejemplo, cuando Rublio destituye a Darío Rodríguez, muchos, bueno, criticaron a Rublio, dijeron, ¿cómo va a echar a Darío Rodríguez a falta de cinco partidos? Y no sé si te acordás que yo te dije, para mí estuvo bien. Sí. No sé si te acordás que yo te dije, para mí estuvo bien. ¿Por qué? Porque vos te jugás un año completo. Vos tenés que entender que el fútbol es un negocio. Y que, para un presidente, un voto, un voto más, un voto menos, el poder, mantenerse en el poder, tiene mucho que ver con los resultados cuando vos estás presidiendo un club deportivo. Entonces, como también es un negocio, vos tenés que decidir. No me da confianza Darío Rodríguez. No estás jugando bien. Estamos perdiendo prácticamente todo. Me la tengo que jugar ahora. Si bien fue un acto político, si bien fue una decisión política, porque el tipo es lo primero que hace nombrar a Broly, sacando eso, había que tomar esa decisión. Creo que no sé si le salió de traste. No sé si no lo tenía planeado porque el plan de él era Broly, no Aguirre. Creo que Aguirre fue un plan B. Yo le destaque eso a Broly por haber contratado justamente al entrenador que proponía a la oposición. Me parece que había sido una buena actitud. Dicho esto, tengo que decir que si no hubiese estado Diego Aguirre en este partido final, yo no sé si esta era la situación que se estaba dando ayer. Yo no sé si hoy estaríamos haciendo una previa para hablar sobre el partido de mañana ante Liverpool. Porque un partido como el que se jugó el sábado pasado, tiene que estar dirigido por un entrenador que sepa jugar este tipo de partidos. Y Diego Aguirre jugó en el 2003, 2010 con Peñarol. Es decir, que no son tantas si te pones a pensar. Pero el tipo sabe, además de que fue campeón con Peñarol, en una final de Copa Libertadores en el año 87. Es decir, el tipo más o menos, por lo menos ambientalmente, sabe moverse, sabe tomar decisiones. Creo que la experiencia en este caso le permitió tomar esas decisiones que, opa, es criticable meter una línea de 3 en una final, ¿eh? Porque generalmente vos jugás un 4-4-2, Aguirre jugaba un 4-4-2. Venía jugando un 4-4-2, empató con Racing, empató con Plaza, empata con Wanderers, le gana a Fénix apenas, porque también era un empate o tal vez una derrota. Cambian la final para un 3-5-2, algo osado para el hincha, porque nosotros los hinchas de Peñarol no estamos acostumbrados a ver una línea de 3. No, no. El tipo hace esto en una final, contra el mejor equipo del torneo local, por lo menos el más armado, por lo menos el más equilibrado, y le sale bien. Y ahí es donde se ve la experiencia de un entrenador. Ese es el plus que tiene que tener un entrenador. Porque vos decís, tenés buenos jugadores, pero si vos tenés un almirón en una final de Copa Libertadores contra un Fluminense, te pasa lo que le pasó a Boca Juniors en la final de Libertadores. ¿Qué fue lo que le pasó? El tipo boicoteó. En el alargue terminó jugando con los 5 titulares, los 5 mejor pagos, Cavani, Merentiel, Figal, etcétera, etcétera, etcétera. En el banco de suplentes jugando con juveniles. ¿Quién boicoteó la final? Un técnico inexperiente. Entonces yo creo que el plus, Peñarol ganó el partido pasado contra Liverpool el sábado pasado, porque hubo un plus y se llamaba Diego Aguirre. No hay otra forma, porque si no hicimos jugar a este... Cuando digo hicimos, es porque somos hincha Peñarol. Pero si nadie hizo jugar a este Peñarol, por lo menos desde que se fue a la Quintana, en la novena fecha de la apertura, y el otro día actitudinalmente la cosa mejoró, bueno, hay que ser ciegos para no decir que el plus fue Aguirre, ¿no? Sí, yo creo que gran plus de que Liverpool no pudiera... Porque es verdad, Liverpool, Luciano, no estuvo en lo que eran los partidos. Liverpool no se encontró en el partido porque no encontró su juego. Le pesó la final, yo creo que parte es porque le pesó, pero también gran parte es por todo este plus que dijiste recién, ¿no? Estoy de acuerdo que fue Aguirre el que hizo que le pisara a Liverpool la final. Porque capaz que con otro entrenador, capaz con Darío sin experiencia, venía manteniendo un equipo, hubiese mantenido un equipo que no funcionaba, hubiese llegado con ese plus anímico, sin ese plus anímico que le dio Aguirre. Entonces hubiese dominado a Liverpool, se hubiese sentido cómodo, hubiese encontrado sus circuitos, sus juegos, sus jugadores, y ahí, listo, ya no le pesa la final. Pero creo que Aguirre fue muy inteligente, arriesgó muchísimo, porque una línea de tres, lo vimos cuando lo intentó hacer Arias, y fue un fracaso absoluto, entonces podía tener ese fracaso absoluto perfectamente el otro día, y sin embargo no fue un control. Yo creo que si bien el partido no fue una maravilla, las opciones de gol fueron bajas, recién sobre los 90, allá sobre el final se empezó a ver algo, y se empezó un equipo que atacó un poco más, la realidad es que fue un partido chato, porque se ganó, pero fue chato. Pero fue chato también porque no nos atacó Liverpool, porque pudimos dominar ese medio campo, y pudimos hacer que no jugara, porque si no hubiese sido abajo de los palos, aguantando a Liverpool como fue algo parecido en el cambio del siglo. Entonces tuvo gran mérito Diego Aguirre, y estoy de acuerdo que Darío no estaba preparado para estas finales. El gran plus que tiene Liverpool me parece, que es el medio campo, creo que lo más fuerte que tiene es el medio campo, y Diego Aguirre al poner una línea de 5, o sobrepoblar el medio campo como quien dice, mejor dicho, creo que no lo vi tan tranquilo a Liverpool a la hora de jugar, a la hora de crear, a la hora de moverse libremente, Sil es totalmente anulado, no le llegó la pelota prácticamente a Thiago Vecino, no le llegó la pelota tampoco a Luciano Rodríguez, Luciano Rodríguez tiene unos remates de afuera del área, que son a través de tiro libre, y más nada, no vimos jugadas preparadas de Liverpool, no vimos asociación de pases, combinaciones en ofensivas por el carril central, o por las bandas, el medio campo que es lo más importante que tenía Liverpool, creo que fue anulado por completo, primeramente por un excelente trabajo de Damián García, yo no sé Damián García que está haciendo Peñarol, te soy sincero, viste que hay jugadores que así como uno los puede decir, no, este no está a la altura, yo creo que Damián García, no solamente que está a la altura de Peñarol, sino que además le sobra, defiende todo, aparece en todos los lugares, hay un trabajo sin pelota de Damián García constantemente, que es cortar el circuito de pase, porque vos decís, el que tiene el balón, lo está marcando, no sé, Arezzo, pero el otro, el que va a recepcionar, si vos tenés a Damián García arriba del jugador, el que tiene la pelota, no se la puede pasar al que está marcando Damián García, entonces tiene que lateralizar, o tiene que tocar para atrás, y el arquero la tiene que dividir, y ese trabajo sin pelota de Damián García, porque somos, viste como es el marketing, aplaudimos con las dos patas, Arezzo, qué golazo, y Abel Hernández, esto que el otro, pero poco se habla de el juego de Damián García en Peñarol, poco se habla, por ejemplo, de, no sé, nos acordamos de los zagueros, por ejemplo, cuando se mandan mocos, ¿no? Sí. Pero el trabajo, el trabajo de Menoce, mamita querida, qué partido de Menoce, y la gran atajada de Guillermo Amores en el minuto 77, que sin esa atajada, hoy no estaríamos acá, Dani. Yo con la de Amores me pasa que es un atajadón, pero no estaba mal parado, o sea, si hubiese estado mejor parado, ¿no te parece que era una pelota más fácil de atajar? Yo la vi un par de veces, y me pareció, me pareció que exagera, o sea, lo sorprende, y se tira, y la verdad que es una atajadón, y es verdad, sin esa atajada, no estábamos hablando de todo esto, pero me dio la sensación de que estaba mal parado, pero bueno, está, son cosas que, que de Amores, creo que, viene respondiendo, y, y vamos a ver hasta dónde, qué pasa el año que viene con él, si Aguirre lo va a querer, le va a dar la confianza para que el año que viene sea el golero titular para lo que se viene de Copas Internacional, porque ya está confirmado que vamos a la fase de grupos de una, entonces, a mí me deja dudas de Amores, pero bueno, ahora es el mejor golero, y que la final es, 100% la confianza con él. ¿Sabés lo que te mereces vos? ¿Qué me merezco? Vos te mereces que te haga guardoso, pues no, no te sirve nada, querido, o sea, el atajadón que se mandó Guillermo Amores, y vos, vas a buscar siempre la justificación, o sea, era gol de Tiago Cardoso ahí, si estaba Tiago Cardoso era gol. No, sí, pero está bueno, pero estamos hablando de cosas diferentes, si me pongo yo a atajar también era gol, estamos, es lo mismo. Para mí, no estaba mal parado, ¿qué querés que te diga? Como también me pareció un buen partido Kevin Méndez, ¿qué querés que te diga? Así como te digo una cosa, te digo la otra. El gran KM10. El gran KM10. La verdad que yo, si mañana Kevin Méndez no juega en Peñarol, yo voy a pedir la renuncia de Diego Irre. Basta que te escuchan. Yo te dije que a vos te escuchan, a mí están suscritos al canal, con una cuenta trucha, están ahí, te escuchan. Guarda. Así que no lo pidas más, por favor. Lo voy a seguir pidiendo. Bueno, a ver, el gol que Erras pide González a los 12 minutos, ¿te acordás? Sí. Kevin Méndez lo hacía. Yo te juro que no puedo decir, me hace daño, vos sabés que me hace mal que sigas pidiendo a Kevin de esta forma. Pero Kevin lo hubiese llevado a estar parado como llegó. Bueno, sí, le hicieron el pase. Era estar ahí. Kevin Méndez hoy se ha sido gol. Pero bueno, lo quería nombrar nada más, vamos a seguir con la seriedad de este asunto. Hablando, por ejemplo, de los laterales, que no hubieron, hubieron carrileros. más allá de Lucas Hernández, creo que el partido de Lucas Hernández, el otro día me dijeron que Lucas Hernández, que era mi pollo. Me acusaron injustamente, diciéndome que yo era pro Lucas Hernández. Porque dije que era el jugador que levantaba centros como la gente. Porque lo que pasa es que está bien. Es un buen jugador técnicamente. La verdad es que lo hemos dicho. Pero bueno, la parte física le está pesando. Mira qué chistosito que sos. Todo bien, todo bien, todo bien. Pero no, Lucas, te están acusando de que es tu pollito. Claro, me dijeron que era mi pollito porque lo defendí mientras toda la prensa le daba palo. Por su físico. Y yo lo único que dije de Lucas Hernández fue que nunca lo vi levantar mal un centro. Eso es una realidad. Pero defendés a Key Méndez. Entonces tampoco, o sea, si la gente te quiere decir algo, que le vayan por ahí. Yo soy una persona que motiva a quien lo intenta. Y entre Key Méndez, o sea, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que suene bien? Yo en mi equipo no tendría a Kevin Méndez ni a Speed, ninguno de los dos. A ninguno de los dos tendría. Pero teniéndolos, prefiero a uno que al otro. Porque uno es hincha, porque uno tiene la 10, porque uno nació en Peñarol, porque uno le tengo más fe para que te pueda resolver, por ejemplo, ese tanto a los 12 minutos. Al otro no. Al otro lo veo un jugador que los dos te hacen calentar, ¿eh? Los dos te hacen calentar. Vos los ves en la cancha y los dos te hacen calentar. Pero entre uno y otro, porque primero que nada, a Kevin Méndez lo único que le dicen es KM10. El otro se llama Speedy. ¿Me explico? El otro se llama Speedy. ¿Eh? ¿Cuánta gente? ¿Vos? Yo y todo nuestro club de fans de KM10. A ver. Pero, pará. ¿Qué otro jugador podés poner por ahí? No, a ver. A ver, a ver. Con el plantel que tenemos, tengo que aceptar que Kevin no es tan mala opción. Pero, pero ya está. Ya le dieron todas las oportunidades que había para darle a Kevin, ¿no? Lo probó Arias. Hay tres jugadores. Speedy, Kevin Méndez y Mancilla. Y dejamos ir a otro peor, que era igualito a estos tres, que es Nicolás Rossi. No, no. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces. Yo prefiero a Mancilla, de los tres. Que se... No, gracias. Dale a todas las oportunidades a Mancilla. Yo prefiero a Kevin Méndez porque es el que lo intenta. Mancilla, por ejemplo, es muy zurdo. Vos lo que le ves a Kevin Méndez, ¿sabés lo que le ves a Kevin Méndez? Esa actitud. El tipo no le sale una, ¿eh? No le sale una. Pero, pero va a todas. Y alguna le tiene que salir. A Speedy ya sabemos que ninguna le sale. Mancilla solamente corre cuando tiene espacios. Valentín. Bueno, entre Valentín y Mancilla me quedo con Valentín. Te voy a terminar convenciendo de que Kevin Méndez es el mejor que tenemos de estos cuatro o cinco que comenté. Y vamos a pedir la renovación juntos. No, no, no. Es un montón. O sea, ¿podés llegar a convencerme algún día de que es el mejor de los que tenemos? Estoy muy cerca de eso. Porque es una realidad, no tenemos cosas buenas por ahí. Pero, de ahí a pedir la renovación es un montón. Es un montón. Mallada, por el lateral derecho. No funcionó Mallada. No. No funcionó. ¿Qué se espera de un carrilero? Primero, antes de hablar, no vamos a hablar de jugadores. Vamos a hablar de funcionamiento. Cuando vos pones carrilero, ¿qué esperás de un carrilero? Que se proyecte, que desborde y que te colabore en defensa junto con los agueros. Si es posible que traslade también, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Lo hizo Mallada eso? No. ¿Lucas Hernández lo hizo? Lucas Hernández, sí. Bien. De todas formas, yo prefiero a Valentín Rodríguez por ese sector que a Lucas Hernández para carrilero. No como lateral. Pues lateral, más que nada, se dedica mucho más a defender. ¿No? A eso Valentín ahí ya carece. Sí. Ya Valentín me parece que te puede ayudar en defensa, te puede dar en ataque, es más joven, es más rápido. Aunque le está costando también el 1-1, ¿eh? Y a su vez, Valentín Rodríguez lo cubre Maxi Olivera. Que dicho sea de paso, Maxi Olivera jugó hasta el minuto 120 después de prácticamente un mes y pico sin jugar. Y el tipo, con un amor propio, exponente, digno de admirar. Por eso yo te digo, a esta altura de las circunstancias, a esta altura del partido, a esta altura del año, ¿qué vamos a decir? Que Lucas está a la altura de Peñarol. ¿Qué vamos a decir? Que muchos de estos jugadores no pueden estar en el 2024. Ya lo dijimos todo el año. Ya lo sabemos. Entonces, vamos a apuntar ahora a destacar cosas positivas porque son finales y las finales no son para jugar lindos, ¿no? Las finales son para eso. Hay que ganarlas y punto. Yo no me puedo sumar a esa matanza, a esa granicería y decir, qué horrible que jugamos la final, solamente un remate al arco en los 90. Es cierto. Sí. Pero se ganó y la final es para ganarla. Chao. como también vos ganás el domingo en el campeón del siglo salí campeón y nos olvidamos del 0-18, nos olvidamos de lo mal que jugaba Alfredo Arias, de que Juan Manuel Oliveira no hizo un cambio como la gente, de que Darío Rodríguez fue una apuesta, ya está. El resultado elimina proceso. Chao. Por lo menos en lo deportivo, ¿no? Y sí. Yo no contaba que no contaba nada y aún así estaba ahí, pero bueno, eso es otro asunto. No estamos acá para eso ahora. ¿Me explico? Sí. Entonces, en lo que tiene que ver con lo deportivo, vuelvo al asunto, si vas a jugar con un 3-5-2, a mí me gustaría, si vas a sacar, por ejemplo, no sé, en un momento es posible que vos puedas jugar simplemente con la línea de 3, no veo todo el partido jugando en una línea de 3, seguramente vaya a una línea de 4, si tengo que mejorar algo en el segundo tiempo, sobre todo si Liga Pulse le viene muy arriba. Te iba a preguntar eso, si ves que arranca, yo no creo que arranque en Belvedere con línea de 3. Yo creo que sí. ¿Sí? Pero más, más una línea de 5 que una línea de 3, y según como se vayan dando las circunstancias, obviamente el equipo va a ir para adelante, me gustaría en este caso, por ejemplo, a Kevin Mendes verlo si se sustituye a Mayada, ¿no? O por ejemplo, el tema que Kevin Mendes no tiene defensa, entonces a Kevin Mendes lo tendría que poner en ese 1-2 con Arezzo y Speedy, sacar a Speedy ahí y poner a Kevin Mendes. A ver, Kevin Mendes lo han puesto como volante por la derecha, lo han puesto como volante por la izquierda, él dice que su función natural es la que se juega, la que viene a ser la de Seba Rodríguez, la que viene a ser la de Cepillo, detrás del 9, media punta, por decir una manera, ¿no? Sí. Ahora se dice media punta, una pelotudez, atrás del 9, atrás del 9, chau, ahí el creador, ¿no? que baja, que enlace, yo conozco eso, a mí yo me dediqué, mi padre me enseñó a hablar con el Ja y el Va, no sé si vos ¿te acordás? Sí, sí. Este juega de Va, y así aprendí yo, este es volante tapón, no era box to box y toda esa pelotudez que se habla ahora, ¿no? Hay que mover el Marcelo. Yo nací con Rotundo en el medio campo, nací con Garotinho Núñez y Marcelo de Sousa en la saga, ¿entendés dónde te voy? Sí, sí, sí. ¿Te apunto? Entonces, me parece bien, me parecería que, bueno, que Kevin Mendes tranquilamente podría ser titular y podría jugar de punta, ¿eh? Yo lo veo como jugando de punta. Puede jugar un poquito más retrasado, se puede volcar por la derecha, se puede volcar por la izquierda para poder jugar y asistir a a Matías Areso. No tiene por qué recibir el balón para definir. Tranquilamente puede, porque, vamos a decir la verdad, jugó con dos arriba, pero Spidey no era un doble nueve, no era doble nueve. Era más bien un tres, cinco, uno, uno, ¿no? ¿Qué te parece? No fue doble nueve Spidey ni cerca. Y aparte, yo creo que Areso no le queda muy bien el doble nueve porque él se va, baja, se va del área. Se mueve mucho. Sí. No es un jugador que se la hace en el punto penal. Es un jugador que te puede aparecer por izquierda, por derecha, como nueve, después tirarlas fuera del área. Es más que nada ese típico nueve que colabora con un nueve de referencia, ¿no? Viene a ser como un salvando las distancias. Es un Mbappé al lado de Giroud, ¿no? Viste que Mbappé te parecía que terrible. Claro. No, está bien. Hay que cuidarse. Cuando voy, sí, salvando la distancia. Bueno, pero no hacía eso un Mbappé en el mundial. Sí, 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 sí. Era, era, jugaba por la izquierda, por la izquierda, jugaba por la derecha, pero siempre estaba Giroud ahí, ¿no? Sí. Era, claro, son diferentes características, pero, no sé, Abel con, con, con Arezzo, funcionaron bien en el intermedio, ¿te acordás? Sí, pero no lo veo al Abel desde el inicio. Funcionaron bien, sí, porque Abel estaba bien en el área y Arezzo hacía ese laburo, pero, pero no creo que Abel teniendo dos finales, si fuera una final sola te digo que sí, lo, lo, lo prende cartucho desde el inicio y bueno, es a morir y se hace una final, pero, pero está habiendo dos, para mí lo van a dosificar como, como la otra vez, entra en el segundo tiempo. A mí Mayada no me gustó, Mayada no le da ese nivel ofensivo que uno espera en Peñarol que posiblemente, no sé, un Kevin Mendes también tal vez te lo puede dar, eso de ir hasta la línea final, de levantar un centro del uno a uno, que Spee tampoco te lo ha dado, el asunto que al vos sacar a Mayada vos tendrías que poner a Milanzo al bajo, ¿no? Para jugar con una línea de cuatro. Yo no sé si le va a funcionar de vuelta al 3-5-2, a Aguirre. Yo no lo veo. No lo veo de vuelta yo. O lo veo en el campeón del siglo, es decir, alternando ahora en Belvedere, sacando esa sorpresa que fue el partido en el centenario, volviendo en la línea de 4-4-2 y capaz que sí, si hace, si la línea del fondo la pone a Vasco y hace Menose Coelho, Menose Oliveira y el partido se le va dando, ahí es más fácil pasar a una línea de tres, ahí sí hace la línea de tres porque saca a Milán o al Vasco y hace la rotación para que le quede la línea de tres con la que juega en el centenario. Pero no creo que arranque con esa línea de tres, que vaya a repetir, porque aparte no puede jugar las tres finales con el mismo sistema. O sea, no te va a funcionar las tres finales igual y creo que es más fácil en casa, en el campeón del siglo volver a esa línea de tres que sorprenda de vuelta después de no hacerla acá y que pesa más el campeón del siglo que en Belvedere estar, yo no lo veo, por eso te decía, si lo veías vos, la línea de tres ya del inicio, para mí va a jugar con un 4-4-2. Sí, comparto, porque aparte no, porque aparte Bava no es Gil, ¿no? No, no, se comió una. Bava no va a ser 0-0. A ver, lo que tiene el 4-4-2 que no me gustó mucho, que lo vi mucho sobre todo en Plaza y con Fenix, es que quedaba mucho espacio en la salida, ¿no?, de los rivales. Es como que quedaba como un carril central ahí donde el rival jugaba muy cómodo. ¿Qué me pasó con el 3-5-2? Me pasó que Arezzo y Spidi presionaban un poquito más arriba. ¿Vos te acordás que cuando jugaba con Darío Rodríguez Peñarol esperaba atrás de la meta de la cancha? Sí, y los jugadores rivales hacían lo que querían. Lo que vi con este sistema por primera vez fue no era una presión alta, era una presión media, se podría decir, era un Arezzo presionando en tres cuartos de cancha, no era una presión alta, pero tampoco era una salida elegante y tranquila que tenían los rivales. No es que salían jugando los pases. Al tener más jugadores en el medio campo, le permite, le quita al rival esos tiempos para poder decidir mejor. No sé si me logro explicar. Sí, yo estoy, yo vi lo mismo, o sea, que con esta línea de tres la salida no era fácil, o sea, no era cómoda, no permitía una salida cómoda y llegar a la mitad de la cancha con el espacio y la tranquilidad que quería dominar el rival, ¿no? Con esta línea de tres se le dificultaba salir, o sea, pasar la mitad de la cancha ya no era tan limpio, que con la línea de cuatro es verdad que hasta la mitad de la cancha hace lo que quiera, ¿no? Era venir hasta acá, triangular, o sea, triangular, armar, bate, vení, atacame en bloque, que a partir de acá yo me preocupo y está, eso le da una ventaja que a Liverpool le hace ese espacio y es cuando hace su juego, ¿no? Y te mete 11 jugadores en tu campo en dos segundos. En dos segundos. Eso fue lo que nos permitió Diego Aguirre, me parece, ¿no? Que sí hacía Darío Rodríguez, los equipos de Darío Rodríguez defendían muy atrás, loco, muy atrás, o sea, recuerdo el partido contra Torque, el primer gol que nos hace Torque, sale Catarossi jugando desde el fondo, pero 30 metros con la pelota en los pies, nadie lo presionaba, nadie salía a presionarlo, el tipo mete un pelotazo para Siri, que no me acuerdo si fue Siri que nos clavó, no, mete un pelotazo, la recibe Thiago Palacios, pivotea de espalda, espera la llegada de otro jugador y ahí viene el remate, que no sé si te acordás con el ahí va, creo que la cruza si estoy recordando lo mismo que vos, pero viene como un avión que se comió al bajo de Gregaray, pumba, cruzado, gol, pero dónde inició esa jugada, esa jugada inició Catarossi saliendo desde su propia cancha de su área con el balón controlado y con 30 metros sin que nadie le saque a presionar, con Deportivo Maldonado pasaba lo mismo, Deportivo Maldonado creo que de posesión de pelota en ese partido tuvo un 97%, Peñarol todo, era un bloque gigante detrás y era, bueno, vénganse, era como una pelea de esos, de vikingos, que estaban todos juntos y cuando venían vénganse que nos defendemos, era impresionante, no veo esto con Aguirre, ojo, no veo, no vi esto con Aguirre en este partido, este, estamos de acuerdo, porque con los últimos cuatro que también dicho sea paso paréntesis es la primera vez que Diego Aguirre tiene el equipo completo, en otros cuatro partidos no tenía el equipo completo, tampoco voy a utilizar esta excusa para excusar, valga la redundancia, a Darío Rodríguez, que Darío Rodríguez era una cosa que era impresionante, aparte se supone que había plantel, o sea, lo que se decía durante este año y todo el mundo repetimos y hasta que el punto que nos convencimos de que teníamos el mejor plantel, se decía plantel, no tenemos los mejores once, decía que había plantel para aguantar esto, lesiones, para aguantar tarjetas y bueno, no fue tan así, quedó demostrado, pero sí, volviendo a a la parte de los espacios, nos costaba también horrores salir, porque como estábamos todos abroquelados en el fondo y hacíamos recién la recuperación en nuestra área y todo el equipo estaba atrás, era una lentitud para salir y no había nadie para una contra, no había nadie para, entonces era todo lo que hacía que Peñarol no tuviese una contra rápida, no tuviese un juego, una salida limpia porque tenías también a todo el rival en tu cancha, entonces con esto, con lo que hizo Aguirre ahora, se dio, pero bueno, creo que fue un partido aislado en cuanto a lo táctico, vamos a ver cómo se da ahora contra el mañana. No van a ser los mismos nenes, me parece, el Liverpool, No. Aparte se lo vio a Bava, ¿viste cuando salió Bava que hacía así como diciendo tranqui, ¿lo viste? Sí. Como el tipo diciendo bueno, perdimos una final, no pasa nada, o sea, a ver, yo no sé si inflaron demasiado a Bava, no sé si lo inflaron demasiado, para mí, si vos te pones a pensar, vamos a un draft, por ejemplo, ¿no? A un mercado de pases, sin conocer a los jugadores del Liverpool, ¿cuántos elegís para Peñarol? Uno. Luciano Rodríguez porque lo viste en su 20, chau. Después no elegís ninguno de los que están acá, entonces hay un plus de Bava ahí, hay que ser realista. Sí, sí. El tipo, yo he visto partidos de Liverpool, he visto bastante partidos de Liverpool en este torneo de clausura, no te voy a decir que es el Manchester City, es un equipo muy ordenado, sí, es un equipo que juega, sabe lo que juega, no es un equipo que regala nada porque Bava 80 minutos te saca a un delantero y te pone un libro o te saca un volante tapón y te pone otro zaguero y te dispone con una línea de 6 para defender el resultado. No es que, no es un Bielsa este, Bava no es presionar en el minuto 1 como en el minuto 90. El tipo te hizo el gol, te salió a atacar, te ataca por bandas muchísimo, muchísimo. Sí. Hay un campo que incluso entre ellos tres rotan, Napoli pasa al 5, después pasa Sile a la derecha, Sile va para la izquierda, después pone Meli para acá, o sea, van rotando, no son posicionales. Entonces, tiene jugadores que se adaptan a la función, Luciano aparece por la derecha, después aparece por la izquierda, tienen 2-9 por ejemplo que tranquilamente sirven a otros delanteros, no son jugadores posicionales y no regalan nada tampoco, pero se comieron la pastilla el partido sábado, porque Izquierdo, ¿te acordás Izquierdo? Que se quiso hacer el picante de vuelta, como hizo en el campeón del siglo, que se reía, jijijijijajaja, con areso, pimpupá, no eran los mismos nenes. La diferencia era que, la diferencia es la de un entrenador, vuelvo a repetir como dije al inicio, la diferencia está en el entrenador, en cómo lo concentran, cómo le mete el chip, en que les hace creer qué significa la final que están jugando, que les hace ver, no sé, ver un tipo que hace un gol y grita con la hinchada, te contagia, o sea, vos sos jugador de fútbol, jugás en Peñarol y el entrenador es hincha de Peñarol, vos vas al museo y ves la foto de tu entrenador, opa, es otro respeto, cambia la cosa, o por lo menos vos decís, loco, no lo conozco, ahí está el Aguirre, pero yo lo veo que en el museo hay una copa que ganó él y el tipo me caga a pedo y yo tranco los panes, porque ya de por sí el tipo me representa un respeto, por lo que significa el club, no por lo que haya ganado porque tampoco es que ha ganado demasiado en otros equipos afuera de Peñarol como para que el tipo diga, opa, ojo que vino no sé vino Guardiola no vino Guardiola pero el tipo en Peñarol representa una figura a respetar y ayer y el sábado vimos un orden vimos a un Menose líder vimos a un Coelho concentrado vimos por ejemplo a un Olivera capitán dejándolo todo posiblemente contra Boston River iban 7 líneas de 5 atrás y ni en pedo te ibas al ataque a buscar el segundo acá Olivera en el minuto 117 el tipo estaba jugando de lateral izquierdo y cada vez que ganaba la pelota se le veía la cara de sufrimiento el dolor que tenían las piernas eso habla de la entrega que tiene el equipo que no la tuvo durante mucho tiempo pero la tuvo en la final y eso y esa diferencia ¿por qué no pasó eso con Fenix? ¿por qué no pasó con Plaza? ¿por qué no pasó con Racing? porque hay una mística que tiene el entrenador y esto más allá de ser milagroso o meter la numerología o hablar del entrenador que guau a guirre o a endiosarlo no pero tampoco podemos negar que el tipo algo tiene con el amarillo y negro sin duda no lo podemos negar no sé el cepillo jugando para los compañeros en otro momento vimos un cepillo figura o por lo menos eso le quisieron creer la forma que lo trajeron también creo que contribuyó mucho el loco parecía que era Messi el sábado lo vimos asistiendo vimos otra cara pero eso es un mérito la actitud de Spiri González ¿vos lo viste? apurame un poquito más y te pido Spiri por encima Kevin Mende otro partido de esto lo pedís seguro otro partido de Spiri contra Liverpool si yo soy de los emocionalistas de eso que le importa el resultado y no le importa el análisis le renuevo ya le compro la ficha la rompiste loco contra Liverpool ¿qué pasó? ¿cuántos gols hiciste? ninguno pero comiste tablones como loco aguante Peñarol quedate un ratomá ¿querés ser intendente de la ciudad deportiva? ¿me querés quedarte? ya está no pero con respecto concuerdo al 100 pero también no solo la mística porque lo de Spiri es el mejor ejemplo llegó Aguirre y ¿qué fue lo que hizo con perdón con lo de con cepillo? o sea nos enteramos que tenía la noche y ¿cómo venía jugando el cepillo? venía haciendo vino por el nombre lo vendieron como si fuera el Messi al Barcelona y lo ponían y no importa si rendía o no llegó Aguirre lo perchó para el banco debe haber tenido una charla de las que de las que te ponen las que te centran cuando sos pendejo las que te te hace de hacer cabeza y es un ejemplo para el resto de los jugadores porque dice opa este prefiere perder prefiere no tener resultado pero tiene control del plantel entonces a la mística a lo que representa Aguirre le tenés que poner le tenés que sumar las actitudes que tiene para tener el control del plantel para ser el DT del plantel si él tiene que dejar a alguien afuera porque entiende que tiene que estar afuera para que aprenda y lo va a dejar porque no es la mística que hizo que el cepillo fuera colaborativo puede que lo perchó pero que lo perchó en el buen sentido que lo puso en el banco y le dijo reflexioná bajá los aires esto es un juego en equipo y los entró y cuando entró empezó a entrar bien y así eso contactó eso al resto le dice opa a Kevin Méndez que lo sacó ni lo convocó le dio la oportunidad si vuelve seguramente va a volver con más ganas de hacer de lo que hacía antes porque dice bueno capaz que juego igual si total juegan esto sin demostrar nada puedo jugar yo también sin demostrar nada claro entonces fíjate quién lo dirigió también el cepillo ¿no? ¿qué perdón? fíjate quién lo dirigió el cepillo también ¿no? ¿qué tipo de entrenadores ha tenido el cepillo? Broly Broly y nadie más o sea nunca tuvo un sí y Broly y Conde el de Anubio bueno y Conde después no tuvo un entrenador así de esos formadores ¿no? por decir una manera tipo con experiencia que le diga loco acomodate no seas tontito acostate temprano ¿eh? eso es la calidad que tenés ¿me explico? y si bien vuelvo a repetir Aguirre no es Mourinho no es Guardiola pero estamos hablando de un tipo que en Peñarol el cuadro que el cepillo es hincha bueno demuestra un respeto inspira un respeto ¿no? sí es que por eso cuando se eligió Aguirre que hicimos justo hicimos un video que yo estaba con una emoción muy contento de que Aguirre espera el DT y un par de lo que hablábamos era que Broly no sé si tenía no solo la experiencia para enfrentar esto sino que también la espalda para si le iba mal porque Broly seguramente porque Aguirre pase lo que pase sabemos que ya demostró bueno ya hizo logró las finales yo le tengo una fe bárbara esto no quiere decir que está ganado de punta a punta son cosas diferentes una cosa es decir le tengo tremenda fe ahora estoy estoy ilusionado de qué hay con qué a decir es una papita estamos jugando contra Sudamérica la final son dos cosas diferentes pero yo no sé si Broly en esta misma situación perdiendo o yéndole mal tenía espalda para seguir el año que viene para mí iba a volar iba a ser un técnico más que si iba a comer obviamente si ganaba listo pero hay que a veces también pensar qué pasa con el técnico si no salen los resultados es fútbol y Aguirre a pesar de todo esto que hablamos pase lo que pase va a seguir siendo el año que viene y va a seguir ilusionando y va a tener la espalda más que ancha resultados para el día de mañana Dani yo realmente creo que es un empate yo creo que es un empate no uno yo veo un dos a dos uh muchos goles muchos goles pero eh uno cero empezamos ganando nos da vuelta dos a uno y empatamos dos a dos dos a dos me parece Arezzo y y Lucas Hernández Arezzo y Lucas Hernández te tiro libre ¿está Lucas físicamente? ¿está Lucas físicamente? no no estoy bromando no sé no tenemos la formación todavía a no ser que algún periodista quiera hacernos el favor de filtrarnos el once hay que ir loco con eso cuidado porque relajo no vamos a nombrar a nadie por las dudas que terminemos en fiscalía o viste lo que me faltaba ¿te imaginas? o sea por 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 hablar de lo que pasa en la realidad terminan en fiscalía dos tipos que se compraban un micrófono para pasarla bien para divertirse para hacerse lo que hablan y saben de fútbol terminan en fiscalía porque nombraste una o un periodista que que se levantó con el pie izquierdo mamita cari no me la veo no gracias un empate dos a dos me parece y yo estoy yo estoy con un empate uno a uno va a ser un va a ser un partido va a estar medio cerrado yo no creo tantos goles me imagino el uno a uno por lo que hablábamos para mí la formación no va a ser como lo estoy dominando tanto pero bueno con un uno a uno y en casa sí en casa ya se habla lo hablamos dentro de dos días prácticamente agotadas las entradas para el domingo va a ser una fiesta eso para el sábado ¿el sábado de la final? sábado sábado 19-30 se iba a mover el domingo y se mantuvo el sábado porque para mutual que la licencia es el 16 entonces la licencia de los jugadores es el 16 como todas esas bobadas terminan porque aparte hay gente que trabaja los sábados domingo no trabaja nadie el fútbol siempre fue domingo como por ejemplo hay exactamente lo que te iba a decir un partido para que la gente no mire el fútbol 5 de la tarde de un miércoles y en Belvedere que tienen 2.000 personas para entrar sí 1.000 Diego Palma no así que loco la final se tiene que jugar en el centenario se tiene que jugar en el charrúa se tiene que jugar en el maldonado se tiene que jugar no sé pero una final tiene que estar a la altura de las circunstancias ¿qué producto estamos vendiendo además? mira yo si son dos finales si fuera una final entiendo cancha neutra si son dos finales o sea ahí de vuelta yo no veo mal que cada uno elija su cancha la verdad porque para algo tenés tu estadio para algo tus socios pagan la mensualidad para ir a ver su equipo en su estadio entonces yo ahí no me parece mal la parte de que cada uno después podemos decir si los estadios fútbol uruguayos son mejores son mejores es otra discusión pero cada uno entiendo que tiene su estadio y está bueno que jueguen la localidad donde ellos quieren ahora ponés un partido un miércoles la primer final cinco de la tarde yo llego a ver yo el primer tiempo lo veo de camino a casa o sea salgo salgo de trabajar y lo veo en el celular de camino a casa y engancho el segundo tiempo precioso es forma de una final y yo porque tengo la suerte que salgo a las cinco donde trabajo a las seis a las siete esto se tiene que hacer así se tiene que cortar con toda esa pavada la semifinal y la tabla anual esto tiene que ser así apertura intermedio clausura el ganador de la apertura juega una final contra el ganador de clausura y la tabla anual el único objetivo que tiene es clasificar a copas internacionales no hay ningún beneficio por salir campeón de la tabla anual sos campeón de la apertura vas a la final sos campeón de clausura vas a la final el campeón entre ambos juega la final de la supercopa contra el campeón del intermedio se terminó el asunto suben cuatro a la libertadores cuatro a la sudamericana bajan tres si querés agregar una promoción el antepenúltimo contra el tercero de la B para ponerle un poquito más de de condimento y listo se terminó el asunto ya está una única final una única final en el estadio centenario con alargue con penales y con bar ya está me gusta a precios populares a precios populares o sea no se juega Peñarol contra Nacional la final se juega con ambas hinchadas esas pelotudees de jugar en el campeón del siglo sin la tribuna sin la hinchada nacional juega en el parque central sin la hinchada Peñarol qué bobada loco o sea vamos para atrás eso es lo que yo estaba hablando justamente hoy subí un video que se llama la mentalidad de la dirigencia uruguaya todo lo que no todo lo que hacen mal otro vamos y nosotros copiamos es horrible el fútbol sin las ambas hinchadas le están quitando el folclore del fútbol mil mil personas un equipo que te lleva 30 mil personas por fin de semana le vas a dar mil entradas es una falta de respeto loco es una falta de respeto respeto por eso tiene que salir campeón Peñarol ¿te das cuenta? por eso tiene que salir campeón Peñarol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!